Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Living Sport, el podcast de décimas. Yo soy Lorena Garam y hoy es un día muy especial porque no solamente tenemos a un invitado, sino que tenemos a dos. Encima, dos personas que se van a retroalimentar muy bien en el tema que vamos a tratar hoy, que es algo que está muy de moda. Es un deporte que lleva existiendo toda la vida, pero ahora es como que hay un boom del que yo también estoy empezando a formar parte, que es el running. Hoy vamos a tener dos puntos de vista muy interesantes. Uno es Pablo Lucero, que él es el entrenador del club de runners de décimas, se entrena también a deportistas de élite, ha formado parte de la selección española de Trialdon durante muchos años y más cosas que nos va a contar él, porque si las cuento yo, pues ya se acaba aquí el podcast y no puede ser. Y por otra parte tenemos a Isabel, que ya es una runner veterana oficial del club de runners de décimas y me interesa mucho también saber su experiencia, porque yo estoy empezando en este club, así que, bueno, en primer lugar, ¿qué tal estáis? Pues muy bien. Muy bien. Encantado de estar aquí. Sí, la verdad es que muy contento. Bueno, vamos a empezar por el principio y por saber un poco cómo surge esta idea del club de runners de décimas. Tú imagino que ya venías de estar entrenando a deportistas y demás, quizás en otros clubes, pero ¿cómo de repente pasas eso a ser el entrenador oficial de este club? Bueno, yo siempre he dicho que yo me considero un tío de equipo. Me gusta mucho el formar, el crear equipos y disfruto mucho con el running. Y surge, bueno, pues, de la manera más natural. Nos reunimos en décimas, les proponemos crear un club, un proyecto nuevo. Creemos que como imagen de marca una empresa tan grande como décimas le vendría muy bien. Y entonces empezamos de una manera así muy humilde, sin hacer mucho ruido. Un primer entrenamiento al que asistimos, bueno, tú fuiste de las primeras, al que asistimos 10 o 12 personas y está creciendo pues hasta los, bueno, ahora mismo somos 75 personas los que van habitualmente, pero en el formulario genérico hay apuntada más de 200. Madre mía, o sea, estoy teniendo éxito. Tú entre ellas. Claro, yo estoy formando parte. Isabel, ¿cómo te enteras de este club? Porque a mucha gente le está pasando ahora que quiere formar parte de clubes, pero no sabe muy bien dónde encontrar información. Entonces es interesante saber cómo de repente te llega esta propuesta o la encuentras tú. La encuentro a través de Instagram. Entonces yo conocí a la marca, es una marca bastante conocida. Y hombre, yo llevo mucho tiempo corriendo, pero dije, ¿y por qué no? Al final todo lo que te puedan enseñar viene bien, conoces gente y digo ya, y no tengo que estar pensando, ¿y qué hago? ¿no? ¿Qué hago? Digo, bueno, pues vamos a verlo y relleno el formulario. Claro, porque te voy a preguntar, ¿tú eres de las que ya corría desde hace tiempo? Porque esto es como mucha gente que ahora se convierte a este runner porque es muy típico, ¿no? Que dices, yo hace años odiaba correr, no me gustaba nada, súper aburrido, no sé qué. Y ahora de repente es gente que cambia la mentalidad total y es como, no, ahora estoy girando. O sea, tú ya venías de correr anteriormente. Yo llevo 32 años corriendo. Ostras. O sea, tú ya eres muy pro. Sí, soy muy veterana en lo que soy. Sí, sí. Parando cuando me quedé embarazada tres veces, tuve un accidente de coche, tuve que parar, pero lo he ido retomando siempre y es algo que ya está dentro de mi día a día. Porque Pablo, ¿cómo ha ido evolucionando este club? O sea, al final, ¿te has encontrado con algún momento, algún periodo de estancamiento que no, de repente la gente se viniera más abajo? O de repente se ha ido incorporando más gente, también hay gente de muchos niveles. ¿Cómo ha sido un poco la evolución? Ya salió mi vena más impaciente. Pues justo el año pasado, en invierno, intenté buscar una manera de que empezara a crecer. Yo para eso sí que soy un poco impaciente. Entonces, habíamos quedado algún miércoles a las siete de la tarde, claro. Se presenta un día de lluvia, un día con bastante frío y allí se presentan siete personas. Yo no estoy haciendo las cosas bien, pero bueno, es algo natural. Hemos cambiado los días de entrenamiento a los sábados, en el retiro, y ahora empezaremos también con la época de pista en Vallehermoso. Y es que ya no bajamos de treinta personas cada entrenamiento. Entonces, bueno, pues esa impaciencia se ha convertido ya en... Yo cada vez que voy allí se presentan treinta personas. Estoy encantado como entrenador. Claro. Y Isabel, ¿tu evolución en este club cómo crees que ha sido? Empezaste... O sea, ahora te ves como mucho más capaz de correr más kilómetros, te ves como más en forma. ¿Cómo has sido como tu progreso? Tengo otras bases. Es que al final que alguien te diga o que sigas unos entrenamientos y te digan hoy te tocan series o te tocan cuestas, tal, es como te hace todo mucho más ameno. Es verdad que yo he corrido mucha distancia y he corrido distancia larga, he estado en maratón, con lo cual la media a la que vamos ahora no me va a suponer mucho, pero sí me veo más fuerte o a lo mejor mi cabeza está como, ¿sabes? Lo vas a conseguir y lo vas a hacer igual o mejor que antes, ¿sabes? Entonces... Y luego la gente al final es... La gente te hace mucho apoyo, te apoya, tal. Te anima. Sí, te anima. Y podría haber ido a más club porque, de hecho, yo tengo... Amigos corredores tengo muchos. Claro. Y todos están en club. ¿Por qué? No te apuntas. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? A lo mejor estaba esperando. O a llegar... O al final a lo mejor es algo porque es muy flexible, ¿sabes? Si un día no puedes, no pasa nada, ¿sabes? Siempre vas a encontrar a alguien, entonces... No sé. Pero la verdad es que yo me encuentro muy fuerte y me estoy muy animada. Yo creo que estaría en un momento... Quizá ese es el mayor valor que tiene este club porque es verdad que hay muchos clubes, hay muchos entrenadores, entrenadores muy buenos que entrenan más días, pero yo siempre digo que ahora mismo el valor del club es el valor humano que hay. Y se han juntado, pues como María Isabel, que lleva 35 años corriendo, a gente que es sus primeros entrenamientos. Y les ves cómo después del entrenamiento se van todos a desayunar y eso es un indicador de la salud del club. De que todo va bien. Sí, yo estoy encantado. Porque ahora os vais a Donosti, ¿no? Contarnos un poco todo esto. A mí me encantan esas experiencias que surgen de los clubes de running justamente por estar en contacto con mucha gente. Haces grupo, organizas viajes y es lo más bonito, lo que más te enriquece, que aparte de hacer deporte, vives experiencias nuevas, ¿no? Entonces contarnos un poco a dónde vais. Pues al final un viaje loco, 25 personas, gracias a Décimas, que es una de las carreras que organizan allí, la media maratón de Donosti. Y bueno, pues han conseguido dorsales y ellos se han encargado de buscar alojamiento, buscar un restaurante para comer, buscar un restaurante para cenar. Y bueno, haremos allí, pues eso, algunos van a correr su primera media maratón, haremos un rodaje suave el sábado, o sea, va a ser un fin de semana loco. Hay varias personas que, como digo, van a hacer su primera media maratón y yo estoy convencido de que va a ser la típica prueba que se van a acordar siempre, porque yo siempre recordaré mi primera meta de la media maratón. ¿Y qué más viajes habéis hecho anteriormente con este club de runners de Décimas? ¿Habéis hecho otros viajes? Corrimos la de Coslada y la de la hora de los bomberos. Nosotros hemos ido a otras carreras, pero viajes, nuestro primer viaje como grupo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, o sea, es importante. Hay muchas expectativas. Ah, vale, o sea, el listón está ahí bien alto. Sí, sí, sí. Y oye, ¿qué reto tiene este club? O sea, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hay, no sé, cosas nuevas que quieras implementar como entrenador? Yo personalmente me gustaría que este club sea un referente de los clubes de runners. O sea, que vayamos creciendo bien, vayamos creciendo de una manera sana, que la gente esté contenta. Me gustaría llegar a más entrenamientos, bueno, un poco paciente, pero haciendo las cosas bien. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien para la poca edad que tiene el club, pero bueno, pues según vayan surgiendo ideas, pues iremos adaptando o más ubicaciones, o más sedes, o más días, no sé. Pero yo creo que a partir de que volvamos de la media maratón, sí que tomaremos alguna decisión de ampliar los días de entrenamiento. Sí, porque tú antes me has comentado que aparte de correr los sábados, luego tú mandas entrenamientos, ¿no? Que se complementan a este club, y eso también viene muy bien para que la gente esté motivada. ¿Cómo es un poco ese tipo de entrenamientos? Yo creo que eso es de lo más, fíjate, que era lo que yo pensaba que no iba a funcionar, y es de lo que más está funcionando. Yo creo que es de una parte de lo mejor, porque no tienes que ir presencial, y es tan fácil, yo además que salgo muy pronto a correr, tengo que pensar, ¡pum! Sí, porque mandamos los entrenamientos a través de una aplicación, esa aplicación se vincula con tu dispositivo, lo cual tú vas corriendo y te va pitando, me queda una serie a tal ritmo, me quedan, hoy tenemos seis miles, ahora que estamos preparando una media maratón. Entonces, me ha resultado curioso porque le resulta muy atractivo, y además da mucho que hablar en el grupo de WhatsApp que tenemos, da para muchos insultos, y... Yo creo que nunca insulté, lo pienso para adentro. Sí, sí, pero da mucho juego, sí. No, Isabel, además, a nivel usuario, pues también como yo, que hago deporte y tal, que un entrenador te facilite este tipo de entrenamientos. Es que además es súper fácil, es súper cómodo, pero te digo que yo lo llevo haciendo esto o parecido hace mucho tiempo, pero es que ahora me resulta muy cómodo, me resulta decir, vamos a ver, hoy es fuerza, tengo sus vídeos, ¡pum! 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 Y me pongo ahí en el gimnasio, ¡pum! ¡pum! Esto hay que hacer, mañana hay que correr, miro antes para calcular el tiempo que voy a tardar, a una hora, pues algo, ¡pum! ¡Ya está! Y me resulta tan fácil y al final es que no me cuesta. Claro. ¿Sabes? Y bueno, y luego dices, mira, pues hecho esto es bien, esto es malo, uno habla, pues se tarda tal, no sé qué, y no sé, lo veo muy cómodo, que a lo mejor si hubieran esos entrenamientos de correr que hacemos solos, fuese en presencial, a lo mejor me sería más complicado, por el ritmo de vida que todos llevamos. Entonces, lo puedo hacer cualquier hora del día, puedo ir cuando quiera, acompañada o no acompañada, puedo venir con un amigo y decir, mira, vente conmigo. Entonces, me resulta tan fácil y tan cómodo que digo, ¿por qué no? Y que incluso es una motivación, ¿no? Porque ya no es demostrarte a ti misma que vas a hacer todos los días deportes, sino que tienes como un seguimiento a alguien que está encima tuyo, que además pertenece a un grupo. O sea, a ti mismo como que tienes como una excusa para motivarte y para irte superando. Y no puedes defraudar. Al final tú has cogido un compromiso, y si no quieres esto, que es gratis, nadie te obliga. Entonces, pues déjalo. Pero yo creo que eso al final es un compromiso de él hacia nosotros y nosotros hacia él. Tengo que decir que al final hay un porcentaje muy alto de gente que está en el club, que viene habitualmente, que hacen los entrenamientos. Porque yo, en cuanto tú terminas tu entrenamiento y le das al stop a tu dispositivo, a mí automáticamente me llega un correo. María Luisa acaba de cargar el entrenamiento. Ah, ¿sí? Entonces, tú te puedes meter en la aplicación y sé exactamente por dónde ha corrido, los kilómetros que ha hecho. Vamos, es un seguimiento. Si me pierdo lo mando y que me venga a buscar. Claro, sí, sí, está muy bien. Y la verdad es que, bueno, pues el estar entrenando para el día de que vamos a hacer una media maratón o un 10.000, cada uno con sus objetivos, pues para ellos es muy motivante porque saben que están entrenando con el objetivo de que el día 6 de octubre tienen que estar en pico de forma para... Es que hay que tener un objetivo, pero al final te cansas. Y si no lo dejas, ¿para qué voy a salir hoy? ¿Qué más me da? Si corro hoy 50, ¿para qué? Mañana corro 10 o viceversa, ¿sabes? Así es. Entonces, siempre hay... Yo, a mí me decían, gente, ¿pero por qué corres? Pues porque me gusta, no sé qué. Entonces, antes corría... No, hacía menos carreras, pero ya dije, pues una cada 15 días. Entonces, lo tienes según también la distancia, evidentemente, pero lo tienes ahí como... Pues hoy toca esta, pues esta enfoca esto, mañana así. Porque si no, al final lo dejas, hoy no te apetece, vas solo tal. Entonces, yo creo que es una mezcla también de todo esto. Porque usted te iba a preguntar, o sea, ¿tú tienes algún reto personal de decir, quiero llegar a esta marca? A ver, yo en la maratón tengo una marca muy buena, para mí, muy buena, que son 3,39. Buena es. 3,39 es correr a 5,05. Sí, sí, algunas un poco menos. Me lo preparé yo sola, me lo hice yo sola, en dos meses y medio. La verdad que yo llevo mucho rodaje, con lo cual tampoco me supuso... Y en la media tengo, creo que una 44 igual. No me importa hacer más. No es algo que ahora mismo me agobie. Sí, lo que le decía él, entrar y decir, coño, qué a gusto he ido, qué bien estoy. Correrí a todos más, ¿sabes? Esa sensación de decir, evidentemente, si hago menos tiempo, hostia, ¿cómo que no? ¿Sabes? Lo voy a celebrar igualmente. Pero creo que al final es una mezcla de todo, ¿sabes? De cómo terminas, de cómo te has encontrado. Y también, claro, yo voy cumpliendo años, no lo mismo ahora que cuando tenía 20 años. Entonces, no puedo comparar tampoco los tiempos. Es de las más disciplinadas, pero es verdad que lo bueno y lo bonito que vamos a vivir el día 6 es que cada uno tiene... Tú has hablado de tiempos, pero hay otras... Hay muchas cosas. Elba, por ejemplo, y Marta van a hacer su primera media maratón, van con todos los miedos del mundo. A lo mejor eso no es lo más importante para ellas. El entrenamiento al final ha sido el mismo, diferentes ritmos, evidentemente, pero los kilómetros y el volumen han sido el mismo para todos. Y yo creo que lo chulo va a ser, pues eso, esperar a los que van a hacer su primera media maratón en meta y, bueno, va a ser muy emotivo. Y disfrutarlas, sobre todo disfrutarlas. Lo más importante siempre en todo. Sí, sí. Pablo, te iba a preguntar, ¿cómo preparas un entrenamiento para ese tipo de club donde hay un montón de niveles? Porque puede ser, como yo, que he empezado hace dos días, casi a meterme al club, a una persona como Isabel que lleva un montón de tiempo corriendo. Entonces, era también uno de los miedos, ¿te acuerdas? Que te pregunté, porque yo digo, yo llevo haciendo deporte mucho tiempo, corriendo no tanto. Entonces, esto le pasa a mucha gente que quiere meterse a un club, de decir, es que no sé si estoy preparada, no sé si voy a aguantar el nivel del grupo, que yo reconozco que la primera vez que fui casi me da un chungo lo que pasa. Lo que pasa que al final fue el grupo, de verdad que te motivas. Entonces, te superas a ti misma, yo llego a mi casa diciendo, no me puedo creer lo que he hecho, sinceramente. Y te picas. Entonces, ¿cómo es preparar justo eso? Un entrenamiento para tantos niveles. Ese miedo se pierde una vez que termina el primer entrenamiento. Porque luego volviste. Con lo cual, las sensaciones tuvieron que ser buenas. Pues es relativamente fácil. Hay una cosa que nosotros no podemos hacer ahora o no hacemos, que son las tiradas largas en grupo, en circuitos que no sean marcados. ¿Qué trato de hacer? Pues busco circuitos que están marcados como mucho de un kilómetro. Nadie se pierde, con lo cual todos llevan su propio ritmo, un óvalo que hay en el retiro. Y no hay problema. Yo me quedo con el grupo de iniciación o voy un día con el grupo que tienen un poquito más de nivel. Pero, a excepción del miedo que puedes traer el primer día, oye, pues mira, yo no he corrido nunca y no sé qué. Ya tenemos varios casos de ser su primer entrenamiento. Bueno, pues ese día hacemos cacos, que es caminar, correr. Y ya está, poco a poco vamos entrenando. Sí, que si no puedes más o no puedes seguir el ritmo del grupo, vas caminando y ya está. Ese miedo es el mismo que puedes tener el primer día que vas a un gimnasio o que te apuntas a crossfit o que, bueno, con la diferencia de que ahora tienes una persona... Yo creo que al final el rendimiento lo que da, como también es un entrenamiento que lo haces con mucha gente, que nunca vas a dejar a nadie solo, a nadie que digas, hoy me quedo... No, eso no ha pasado. ¿A que no? No, eso no ha pasado porque incluso los compañeros siempre están... Sí, nosotros reculamos, yo reculaba y me... O cuando me voy con Eva y tal. Isa, tú tiras. No, 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 yo estamos calentando. A ver qué me da ahí y tal. Pues luego ya hay un compañerismo que se ve desde el primer día. Es verdad, eso sí que es verdad. Pero que es lo que lo da un poco yo creo que el correr, porque yo creo que hay otros deportes que no hay aquí. Nosotros siempre vamos, venga, tú va, pues tira. No sé. Es como que te acompañas mucho en este deporte y además hay como una fuerza, una energía ahí que te impulsa justamente a hacer entrenamientos que a lo mejor tú, por tu cuenta solo, no tienes esa energía y no te sale. Entonces para mí es uno de los valores más bonitos de este tipo de... Y que se generan amistades y se generan grupos, habéis quedado para cenar, o sea, ya se están haciendo verdaderas amistades. O Baisa también ha corrido esta semana una carrera y ahí van todos con la camiseta de décimas, que eso a mí me indica que el club tiene mucha salud. Y que es una manera de socializar, que eso parece una tontería, pero con todo el tema de la pandemia, el confinamiento y tal, se habla de lo del aislamiento, que cada vez le cuesta a muchísimas personas, no solo... O sea, de todas las edades, más jóvenes, más mayores, a socializar, a salir de casa, está como a veces ese agobio social que te cuesta. Entonces, esa es una manera muy bonita de conocer a gente a la vez que haces deporte. O sea, me parece como... Además que además allí estamos todos al mismo nivel. Somos todos iguales, no hay... Unos van más rápidos, otros vamos más despacio. Al final, hacemos lo mismo, tarda menos, tarda más, y luego nos tomamos un café que es el mismo para todos, ¿sabes? Que no... Yo creo que es un poco más. Sí, creo que deberíamos... Sí, que no se ve. Yo es verdad que en otros grupos a lo mejor en otros... Noto esa diferencia que hay de, ¿sabes? De gente que vaya más rápido. Entonces, aquí yo lo he visto como más... Bueno, esa vena competitiva está bien, pero siempre y cuando te pones un dorsal. Eso es. Cuando tú sales y compitas contigo. Ahora en Donosti es decir, yo quiero hacer esta marca, nos vemos en meta. Es que es así. de entrenamiento, yo insisto, por ejemplo, en el calentamiento, todos juntos. No siempre se consigue, pero luego ya tendremos tiempo en las series de cada uno a tener nuestro ritmo porque es verdad que yo le doy la misma importancia a la persona que viene su primer día y viene con ese miedo de decir, a ver qué me voy a encontrar, a la chica o el chico que dice, yo me quiero preparar esta media maratón, de verdad, y quiero hacer los entrenos. Que para todos. La misma oportunidad tienen todos, pero yo creo que es el menor de nuestros problemas la diferencia de niveles. Yo creo que es como, bueno, al final todos vamos a lo mismo. Y que te sentes parte de un mismo propósito de todo el mundo. Incluso los que tienen ahora mismo un poquito menos de niveles que se esfuerzan. Yo quiero ir mejorando. Y bueno, lo que dice, en vez de hacer seis series hacemos dos, hacen tres, no pasa nada. Adaptamos un poco los entrenamientos. Y saber, ahora que nos escucha Pablo, ¿te gustan sus entrenamientos? ¿Qué te parece? Sí, sí. Yo, es verdad, él lo ha dicho que soy muy disciplinada, soy muy cuadriculada también. Vale. Entonces, él manda y al final es el profesor que manda los deberes. Y yo tengo que hacer los deberes. Y a mí, es verdad que a veces que dices, un día estás cansada y tal y te supone a lo mejor un poco, pero yo los veo, la verdad es que bien, tienes fuerza, tienes de todo y me resulta pesado porque partimos de esa base de que yo ya tengo un camino ganado que llevo mucho tiempo, que si quieres conseguir algo es a través de esfuerzo. Entonces, para mí me es cómodo porque yo en el momento que estaba ya cansada de decir, venga, hoy hago cuestas, hoy hago series, ¿de cuánto hoy salgo? Entonces, ya eso no lo tengo que pensar, solamente tengo que pensar, martes, jueves, sábado, tal, no sé qué, fuerza, tal. me cuesta porque salgo muy pronto de madrugada, pero no lo veo mal, no lo veo mal, entonces, yo estoy encantada. Bueno, si no lo veo mal, entonces estábamos bien, ¿no? Si no hay quejas, Yo, además, él lo sabe que yo, si tengo que decir algo, se lo voy a decir, pero no tengo ninguna queja. Sí, hay feedback, hay feedback todas las semanas, joder, pues este entreno está súper bien o te has pasado, ¿qué pasa? ¿Estás de mala leche? Nos han mandado demasiadas series, pero ese feedback siempre lo tenemos por parte de todos. Sí, al final es como ya la coletilla, pero si quieres conseguir algo es así, y no creo que sean unos entrenamientos muy duros, muy duros, de decir no los podemos hacer, de verdad, no, creo que no, pero es verdad que al final tienes que coger, no lo vas a poder hacer igual tú que yo, pero que al final es entrenar y se coge, y si hay que hacer la mitad, pues se hace la mitad, no pasa nada, si vamos a cobrar igual. O sea, Pablo, ¿qué tipo de entrenamiento, que eso me parece interesante para una persona que se quiera apuntar a un club así, ¿qué tipo de entrenamiento debería de realizar una persona que quiere empezar a correr para no lesionarse? Como lo que me pasó a mí el otro día corriendo, que me hizo un poco de daño, entonces esto es bueno que también lo sepa la gente, porque no vaya a ser que de repente un día se motive, una persona entre al club y se destroce, entonces, ¿qué tipo de rutina debería seguir antes de incorporarse a ese tipo de proyectos? De hecho, nosotros antes de empezar cualquier entrenamiento siempre oí la típica charla, esto lo vamos a hacer por este motivo, ahora llevamos unas semanas que no hemos entrenado la técnica, error mío, pero ahora que empieza la temporada de atletismo empezaremos otra vez a meter pliometría, técnica de carrera, calentamiento, las series que toquen, y luego durante la semana hacen un rodaje ellos, los dos entrenamientos a la semana de ejercicios programados de fuerza, que les mando unos vídeos para que hagan, que esos se suelen cambiar, algunos se han cambiado ya alguna vez, y luego el día presencial, que bueno, lo que toque, pero si estamos preparando una prueba, lo que hago es restar las semanas que creo que necesitamos para preparar esa prueba, y ahí pues trabajamos diferentes capacidades, lo que toque. Claro, pero estoy ya en el club, pero para una persona que quiera empezar a correr, es importante que la gente sepa que no solamente es empezar a correr, hacer cardio y demás, sino que el ejercicio de fuerza, como me has comentado, es súper importante para no romperte, y para tener más capacidad, ¿no? Al principio es sentido común, que es difícil tenerlo, porque nos encanta, nos motivamos, yo, allí he corrido de 20 minutos, hoy quiero correr 30, bueno, y respetar un poco el principio de progresión, como en cualquier deporte, si vas un día al gimnasio, pues no te pones a hacer un preso de banca con 60 kilos, bueno, lo haces con 10, la semana que viene lo hacemos con 18 o con 20, y respetar un poco ese principio. El gran problema es, hostia, es que hemos descubierto algo que me encanta, y yo creo que soy capaz, claro, que somos capaces, y me siento bien, claro, somos capaces, el problema es que, pues, nos podemos lesionar, claro, no todos los ejercicios de fuerza nos vienen bien para fortalecer diferentes zonas o puntos de apoyo que tienen en el running, bueno, pues yo siempre digo, hacemos ejercicios específicos para este deporte, y pues mandamos, o bien mandamos vídeos, o hay muchísima información en internet, bueno, hay información que puede ser buena, y otra no tan buena, pero yo sí que insisto, si me dices, ¿qué debería hacer? los ejercicios de fuerza son fundamentales, y luego respetar un poco el principio de progresión que te estoy diciendo, poco a poco empezar, al igual que empezaremos con cacos, y luego terminaremos corriendo, pues así, pues, tanto en ritmo como en volumen, ir subiendo un poco. Vale, ¿y por qué creéis que está tan de moda estos clubes? Porque es que hace unos años ha pasado un poco como el pádel también, que ahora todo el mundo pasa el pádel, y es como un movimiento que está empezando a pasar con el running, o sea, de repente, ¿por qué creéis que este tipo de clubes están poniendo tan de moda? ¿Por alguna razón? También con las marcas, ¿no? Bueno, es que... Pues al final uso un poco, porque lo haces tú, lo hago yo, pero yo creo que el correr es uno de los deportes más fáciles que se pueden hacer, porque puede salir cualquier hora, solo acompañado. no necesitas nada más que a ti. Claro, y no, eso es, entonces no hay horarios, que en cualquier momento tal, y luego al final yo creo que es un poco también de boca a boca, Oye, vamos a... Y todas las carreras que hay, la gente como que le entra, ya no ganas de probar y igual es un boom, y dentro de cinco años ya no... Para mí siempre ha sido una moda, o sea, yo no es algo, es verdad que puede ser cíclico, que hace dos años hubo un boom, ahora está volviendo, para mí siempre ha sido así, pero es que yo no veo nada por lo que no tengas que hacerlo, es que todo lo que veo me parece súper atractivo, conoces gente, haces deporte en grupo, si quieres puedes ir más rápido, si no te encuentras bien puedes ir más despacio, ya hasta la ropa de running es bonita, o sea, ya te pones guapo y guapa para entrenar, antes no, antes salíamos con el calcetín de cada color, y ahora no, ahora te pones guapo para ir a entrenar, yo no veo nada que no... Tú me puedes decir, no me gusta correr, y lo respeto, a lo mejor te gusta la bici o te gusta nadar, pero todo lo que envuelve el mundo de correr, para mí me es súper atractivo. Y luego, bueno, a lo mejor también es una... algo fácil para conocer a gente, ¿sabes? Claro. Haciendo deporte, a lo mejor antes íbamos a un bar, o a una red de discoteca, eso es. Ahora a lo mejor más sano, buscas algo más sano, a lo mejor buscas algo más sano, para conocer, claro, en el Mercadona ya... Ha pasado de mal. Yo no lo necesito, pero si... Yo tampoco, pero bueno, no lo quiero. Antes de irme a una discoteca, me apunto a un club de runners, lo tengo claro y hago deporte. Yo también. ¿Y crees que ya hay alguien ahí que sí que tiene algo afinatino, por lo menos que le gusta hacer deporte? Por lo menos compartes un hobby. Claro, por lo menos compartes un hobby. No te pierdes un poco más, a ver qué tipo de comida. Pero bueno, yo creo que... Sí, igual también nos cuidamos más ahora, que hace a lo mejor... Sí. Hace más tiempo, entonces yo creo que es un cúmulo de cosas que... que ahora está también de moda, pero bueno. Y esto a nivel usuario deportista, pero luego es verdad que a las marcas también les ha aportado un valor muy importante, porque está creando una comunidad, o sea, más de compradores, consumidores, en una comunidad de personas que comparten los mismos valores, esto la marca, los refleja, o sea, es muy interesante. Creo que tiene puntos positivos por todos lados. La marca como décimas está haciendo algo por la sociedad. Es decir, estás ayudando a una persona que no había corrido nunca, le ofreces un grupo de buena gente para venir a correr y bueno, introducirse en el mundo del deporte y aparte ya de, bueno, a nivel económico puede ser un futuro cliente, pero en este caso yo no lo veo así, yo lo veo como que décimas aporta algo a la sociedad, te está ofreciendo un club de runners gratuito con un entrenador... y lo está ofreciendo a todo el mundo porque no hace una selección de tú vales o no vales, tú vas más rápido o menos rápido, entonces eso está abierto para todo el mundo que lo quiera coger porque lo que dice él es gratis. ¿Por qué? Entonces vamos a aprovecharlo, ¿sabes? Eso es, eso es. Como que hay que hacer algo que te ponen ahí... Claro, y luego encima que lo pruebas y dices, me va bien porque si no, oye, pues no me gusta, pues lo dejo. Se está creando ahí como el cóctel perfecto, ¿verdad? Claro, es que es eso. Me apoya y luego la gente responde. Claro, porque tú puedes entrar a probar como entras a mucha clase gratis, me lo invento de yoga, ¿no? Que no te guste, ¿no? Y dices, uff, pues a mí no me ha gustado, pues lo dejo, pero al final que continúe es un valor positivo eso primero por ir y luego por decimas también. Porque a vosotros, ¿qué diréis que os aporta correr? Así como... Sí, porque cada deporte yo siempre digo que aporta algo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué os motiva? Para mucha gente que quiera empezar a pertenecer a este tipo de club, a correr y demás, ¿a vosotros qué os aporta este deporte? Pues a mí mucha tranquilidad emocional, mucha. Y bueno, físicamente ya mejor también, ¿no? Pero bueno, sobre todo es eso, tú sales un día que estás mal y vuelves con el mismo problema, pero lo ves de otra forma. Sí, sí. Y bueno, y con el chute que vienes a casa, cuando llego a mi casa, a las 5 y 20... De hecho, nos manda el correo, yo enciendo el teléfono por la mañana, María Luisa, a 5 y 20 te ha terminado el entreno, bueno, pero aquí ahora te ha levantado las 3. ¿5 y 20 de la mañana? Sí, sí. Ostras, tú me superas, mira que yo más rumbo. Sí, sí. Y llegas a casa con un chute de decir, venga, ¿qué tengo que hacer? La comida, los chavales, me ducho, no sé qué, no sé cuánto. Y lo haces. Como con energía, ¿verdad? Sí, sí, y lo haces. Y bueno, yo lo tengo tan dentro de mi vida que no lo puedo sacar. Es parte de mí. forma parte. Eso es parte de mí. Yo empezaba a correr muy jovencita, porque en mi casa, bueno, había historias, y era una válvula de salida, ¿sabes? Y ya se ha quedado siempre, entonces yo tengo un problema, me voy, me voy, me voy. Y ya no lo puedo dejar, no puedo. Es que yo, aunque incluso hay días que ni siquiera te apetece hacerlo. Sí, es el mejor día para salir. Pero sales. La ley de los 10 minutos, esa que os he hablado alguna vez, aguanta 10 minutos corriendo. Si aguantas esos primeros 10 minutos, tu cuerpo ya te pide seguir. Si en esos 10 primeros minutos no te has parado y te has ido a tu casa, ya tu cuerpo te pide seguir. Ya terminas el entreno seguro. Porque tú, Pablo, o sea, ¿por qué empezaste a correr? Yo era de esos que odiaba correr. Claro, es que yo no veía el sentido al correr. Yo era un ciclista de, vamos, de hasta la médula. Ciclista. Entonces había corrido en mi época de ciclista, había corrido algún dual-dóng y yo decía, esto no, ¿a qué le ve la gente a esto? Es de cobarde, ¿no? Pero mira, dejé de hacer ciclismo y me apunté a una carrera de estas populares que me vi un domingo corriendo por Gran Vía y yo dije, yo alucinaba, yo decía, o sea, que han cortado Gran Vía para que yo pase un domingo por la mañana aquí, por mitad de la Gran Vía y me alucinó el ambiente, me alucinó la gente, me gustó mucho y a partir de ahí, pues ya llevo años, no he parado, ya empecé con el triatlón, etcétera, etcétera, pero lo que son carreras populares, medias maratones, he hecho maratones en ciudades que quería conocer, en Italia y bueno, pues he conocido la ciudad así. Me apunto a la maratón de Florencia y así conocí Florencia. Y haces turismo. Corriendo la maratón. Sí, sí. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué le diréis a una persona que justo está empezando a hacer running y que quiera apuntarse a ese tipo de clubs? ¿Le animáis? ¿Qué mensaje le diríais a una persona que está empezando en este deporte? Pues la verdad es que primero que lo intenten. El no ya está ahí siempre. Intentarlo y seguramente se enganche porque le va a aportar emocional, física, va a conocer gente. Vamos, yo creo que es una buena oportunidad pero por lo menos que lo intenten para luego decir, mira, pues no, pues prefiero jugar al tenis. Bueno, pues yo, vamos, creo que con esto ya yo me animaría a pertenecer al club de running. Bueno, te has animado. Ya, pero seguro que quien nos vea. Hay que engancharla bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación que ha sido súper interesante y gracias a todos vosotros por vernos, escucharnos una vez más y ya sabéis que obviamente nos vemos en el próximo episodio de Living Sport, el podcast de Décimas. y ya sabéis. y ya sabéis. y ya sabéis. y ya sabéis.